hola buenas noches para tailandia y buenos días para méxico y para todo américa ya ya empezó no importa ya lo verán ya lo verán tú come amiga no te preocupes como están estamos aquí cenando bueno yo ya terminé pero valeria y sigue hay creo que mi chaperona ya me está llamando pero bueno rápidamente este ahorita voy es que acabo de iniciar un videito a ver si ahorita las alcanzo ah mira si hay varios conectados yo los hacía en su quinto sueño bueno solamente quería aclarar yo estaba en los ensayos y no sabía que estaba pasando porque me comenzaron a llegar miles de mensajes y a la primera que le dije fue valeria así de que no sé qué onda me están llegando miles de mensajes al parecer este ahí hubo por ahí un malentendido pero aquí pues lo más importante es que quien habló ya lo aclaró que fue cristal ella hizo su comentario y ella misma también hizo el vídeo donde aclaró todo yo no tengo ni idea de qué dijo ya hasta después vi el videito y bueno ya ya también supe qué pasó lo platicé con valeria y también con sudáfrica y pues bueno aquí estamos nosotras queremos decirles que lo más importante es que nos respeten como sus candidatas no nos ataquen por favor apoyen que no saben por todo lo que hemos tenido que pasar para estar acá así es además ahorita estamos bajo un nivel alto de presión de estrés mañana tenemos nuestra entrevista con el jurado y tenemos que estar súper concentradas súper enfocadas como para que se comienzan a hacer que nos manden buena energía toda esa polémica chisme hola Romy ay Romy Romy ven acá hola Romy bueno simplemente queremos aclarar y aclarar también mantenemos juntas siempre en todos los ensayos nos reímos juntas nos reímos muchísimo aprendemos acentos así que ya habla como mexicana miren soy como Melombia la combinación de Colombia y México como está bien como llegó me venía a colear un ratito a decirle hola y chao y queremos promover el respeto ¿cierto Romy? que nos respeten que nos apoyen no es necesario apagar la luz de uno para poder encender la otra o sea no podemos hablar de odio, de hipocresía si ustedes también comentan el odio y la hipocresía entonces dejemos atrás Miss Universo es una fiesta vivamos esta fiesta todos los países que nos han cambiado apoyémonos esto solo pasa una vez en el año porque tiene una semana así es así que apóyen a su candidata pero también apoyen a las demás no las critiquen no las ataquen que nosotros no lo estamos haciendo y tampoco lo pedimos para ganar no ahí estamos entre más otra representante y ese representante va a ser para todos y que da una enseñanza y el conocimiento de cada una de las candidatas y eso es lo lindo que nos llevamos a algo especial de cada una de ellas sí, que da unos momentos que vamos a recordar para siempre y estamos seguras que todas las que estamos aquí nos vamos a recordar con mucho amor vamos a llorar ya sí, nosotras estamos disfrutando nosotras todas nos llevamos súper bien ustedes no se peleen entre ustedes mismos por favor que nosotras estamos muy bien acá ni nos habíamos enterado de todo lo que estaba pasando por los ensayos pero imagínate ya lo aclaramos entonces queremos que ustedes dejen de fomentar el odio el humor sí, o sea ni mis mexicanos la ataquen a Valeria por favor ni los colombianos por favor por favor te lo pedimos todos tranquilos un abrazo un abrazo a todos vamos a guardar el live para que lo vean y sepan que no nos odiamos sino que de verdad estamos haciendo una amistad muy linda en este Miss Universe ya está aprendiendo a hablar mexicano ¡ay! ¡niña colombiana! así que vayan, apoyenos y ya les dejamos un abrazo gigante y gracias por estar viendo sí, muchísimas gracias por todo el apoyo sigan mandando sus buenas vibras porque mañana tenemos una entrevista les cuento me volvió la alergia miren sí, pobrecita de su ojito por eso estoy así cari lavada y ya toda arreglada bueno, es que yo apenas me voy a ir a bañar y ya cuarto y ya miren otra vez pobrecita también mantienen las buenas energías para que se cure rápido y que mañana amanezca los quiero todos mis mexicanos todos los mexicanos y todos mis colombianos órale güey güerita güerita oye chico es que es que no me sale es que no sé como argentina dice que tiene un acento neutro ¿no? ah sí argentina dice que ella no tiene acento que nosotros somos las raras ¿ah? ¿qué tal? vean, ahí está ahí está que ella no tiene acento ¿cómo es? ¿cómo es? yo no que no tiene acento yo no tengo yo no tengo acento yo soy normal vale, pues que tengan bonito día bonita noche besos